¿Cómo podemos elaborar nuestros propios cuadernos como docentes con los contenidos que nosotros seleccionemos? Para ello vamos al perfil de entrada docente y tenemos que utilizar la segunda opción, que es una aplicación que nos permite elaborar esos cuadernos. No se entra desde aquí, sino desde la segunda opción, elaboración de cuadernos. Me logueo con mis claves de rayuela. Ahora pulso en elaboración de cuadernos y me sale esa interfaz. Es importante hacer un matiz. No es una herramienta de autor que te permite generar contenidos de lectoescritura matemáticas elaborando tus propias fichas. Es una herramienta que te permite, a partir de los contenidos que ya vienen precargados en la aplicación, diseñar tus propios cuadernos con aquellos talleres y actividades de tu elección. Es importante tener esto en cuenta. Si yo quiero crear un cuaderno, tengo que venirme a esta pestaña, nuevo. En ese momento se me abre el nuevo cuaderno donde debo poner un nombre, por ejemplo, cuaderno de refuerzo. Esto de aquí, esta parte me permite poner observaciones o el contenido que yo le voy a dar al cuaderno. Por ejemplo, cuaderno para alumnos con dificultades ortográficas. Voy a siguiente. Ahora me permite seleccionar de todas estas pestañas los cuadernos que quiero trabajar. Por ejemplo, voy a trabajar ortografía. Y de lo que viene precargado en la aplicación de ortografía, quiero trabajar en sexto de primaria cualquiera de todos estos talleres que aparecen aquí. Por ejemplo, la GJ, agrego selección, la BV, agrego selección, ya los tengo. Desde aquí también puedo visualizar en qué consisten esos talleres, ese contenido, dando a reproducir el seleccionado. Y desde aquí podemos elegir el orden aleatorio para que cuando el alumno esté trabajando esos talleres, de manera aleatoria, se le vayan sucediendo unas actividades u otras. Yo lo voy a dejar como está, doy a siguiente. Desde aquí configuro parámetros de aprendizaje, que lo veremos más adelante. Y una vez que tengo el cuaderno creado, me aparece aquí, cuaderno de refuerzo. Si yo selecciono el cuaderno de refuerzo, veis los dos contenidos o talleres que lo componen y las observaciones que indiqué en su momento. Así es como generamos nuestros propios cuadernos como docentes.